Última hora, Patti Navidad se despide de su familia. No la creo librar. Oh Dios, oh Dios, perdón. Perdón por no creer en el COVID. Ahora no puedo respirar. México se conmocionó al saber la verdad. Patti Navidad se encuentra en los peores momentos de su vida. Ahora está entubada y ya no aguanta más. No, por favor, Dios mío, no puedo respirar, revelaron ante los medios. Patti Navidad, quien no se ha vacunado, inclusive no saben qué va a suceder con ella debido a que se encuentra totalmente mal. Está entubada en el hospital. Se contagió en Tere Azteca cuando realizaba las grabaciones del programa Masterchef. Patti Navidad ya no aguanta más y ahora está decepcionada y ella se arrepiente de no creer en la vacuna y en el COVID. Ahora está totalmente entubada. No, Dios mío, perdóname, señor, revelaron ante los medios de comunicación. Quien Patti se encuentra en los peores momentos de su vida tratando de salir adelante. Está entubada y ya no saben qué sucederá. Dios mío, ayúdame, esto no puede estar pasando, no puedo respirar. La oxigenación de Patti Navidad bajó bastante por lo que no logra salir adelante. Piden oraciones para la familia y logren recuperarse de lo que está sucediendo. No puede ser. Última hora triste noticia. Patti Navidad, intubada por COVID en un hospital de la Ciudad de México. La actriz y cantante mexicana se encuentra internada por problemas respiratorios derivados del contagio del COVID. Ya no aguanta más. Hace algunas horas la llevaron a internar porque tenía muy baja oxigenación. No puede respirar. Ahora Patti Navidad lucha entre la vida y la muerte. No puede ser. La actriz Patti Navidad fue intubada en un hospital de la Ciudad de México por problemas en su salud derivados del COVID, enfermedad de la que aparentemente se contagió en el set de la grabación del programa Masterchef, de acuerdo con varios reportes. La propia celebridad indicó hace unos días en sus redes sociales que se encontraba sana y que no había dado positivo al COVID, que en diversas ocasiones ha dicho que es una mentira de los gobiernos mundiales para mantener controlada la sociedad. Más sin embargo, Patti Navidad jamás se vacunó. No creyó en la enfermedad y ahora está luchando entre la vida y la muerte. No logra salir. No puede respirar y la intubaron hace apenas unas horas. Pedimos como siempre a nuestros queridos suscriptores oraciones para Patti Navidad, quien jamás creyó en el COVID y ahora se encuentra entre la vida y la muerte. Está siendo intubada para que le den oxigenación. Prácticamente está mal de los pulmones. Ya no aguanta más. Por favor, ayúdenme, Dios mío. No pude creer en el COVID y ahora me pasa esto, revelaron varios medios de comunicación. Como siempre, estaremos al pendiente de lo que suceda. La información de último minuto es que Patti Navidad jamás creyó en el COVID y ahora está siendo internada, entubada y necesita respiración. Esperemos que pronto salga de esta. No puede ser. Da positivo a la prueba de COVID en Master Chair Celebrity. ¿Será que ahora la actriz ya podrá creer en la enfermedad? De último momento, nos enteramos que Patti Navidad está contagiada de COVID y han sido de nuevo suspendidas las grabaciones de Master Chef debido a que hay más contagiados. Esto sucedió en los foros de grabación de Argos, donde al realizarse las pruebas de rigor, luego de haber cancelado las grabaciones el viernes pasado, cuando uno de los chefs dio positivo, hoy se encontraron con esta mala noticia, por lo que mandaron a desalojar el set, sanitizar y suspender de nuevo la grabación. Cabe recordar que la actriz mexicana Patti Navidad, desde que inició la pandemia, manifestó no creer en la existencia del virus a través de sus redes sociales, las cuales han sido suspendidas por sus comentarios.